¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues mi boca era un super headshot ese, boludo Bueno, ahora le toca recibir a Goyo Para recibir mi Goyo va a tener la que tiene para la venta Mira, 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 mira Mira, 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 mira Cosa que me da el tiempo para Para que vos te hagas una idea de como recibirla Si, pero no le da tan fuerte porque Yo tengo que penchearla y vos tenes que tirarla Vale, eh, está cayendo Me borrió una bolsa, boludo Mi seno Me borrió una bolsa Sabes quién nos salió como un santo